Buenos días, nos acabamos de levantar y es como que, ah, corriendo a desayunar, o sea, mirar qué piscina más mona tenemos. Ya está todo el mundo aquí tomando el sol y todo porque está el sol estupendo, estupendo, me encanta. Nosotros vamos a ir a desayunar porque ya casi, casi se nos quitan el desayuno y luego vamos a ir a comprar unas cositas que necesitamos para ir a la playa que nos trajimos, somos un desastre. Bueno, la verdad que no tuvimos así como mucho tiempo de comprarlo y mirar qué mono. Y porque en Hong Kong no tenía, todo eso lo tenía en Barcelona, entonces no tuve mucho tiempo de ir a comprar nada, así que ya iremos por aquí un ratito a mirar ahí cerca la playa que compramos, nada, unas chorraditas para llegar a la playa y luego a la playa o a la piscina, ya sabemos. Y esto es lo que vamos a desayunar, un cappuccino, zumo de naranja, huevo, jamón de pavo, bacon, croissant y tostadas con mantequilla y melada. Está un poco light, ¿no? Es un desayuno un poco así fuerte, pero bueno, ya hemos dicho, ya que nos levantamos tarde a desayunar, pues es casi como un desayuno comida. Y así ya luego nos podemos ir a tirar a tomar el sol sin preocuparnos de comer. Bueno, pues hemos terminado ya de desayunar. Bueno, aunque a mí todavía me falta coger un poquito de fruta. Nos hemos sentado aquí en la zona de fumadores, pero es que mira, es que estamos enamorados de este sitio, es que mirar qué sitio más hermoso. Es espectacular, es que es súper lindo. Pero espera, os voy a enseñar las vistas que tenemos desde aquí, que es que están divinas. ¿Tú te quedarías a vivir aquí? Por supuesto. ¿Harías ese esfuerzo tan grande? No, verdad, me odio vivir en Hong Kong. Por no sentirme tan mal, he acabado con un poco de fruta y yogur. Bueno, acabamos de salir del hotel de desayunar y vamos a ir a buscar esas las tienditas locales como para mirar. Porque somos un desastre, o sea, hemos hecho la maleta y no hemos traído ni toallas ni nada. O sea, que para estar ahí en el hotel pues hay toallas. Pero para bajar a la playa pues no. Entonces vamos a ir a buscar unas toallitas, vamos a, no sé, igual si miro algún bañador o algo así que me guste. Hemos visto algunos allí en una tienda del hotel, pero bueno, igual dijimos vamos a bajar un poco aquí a la playa, que vimos ayer que había un montón de tiendas y así lo miramos. Se está haciendo un sol increíble, tenemos muchas ganas ya de tomar el sol. Y vamos andando por aquí, que es una, no sé, es como un caminito así como que no me gusta mucho porque te pasan los coches así como de lado. Como casi que te pisan. Bueno, hemos venido del shopping por aquí a todas las tiendas locales pero no me he decidido todavía por nada. Así que estaba mirando y luego pues voy a ir a mirar a ver exactamente qué fue lo que me ha gustado, que quiero como un sombrerito, que no me cabía en la maleta. Lo olvidé. Y bueno, lo que ya les habíamos dicho. Y ya estamos paseando, por aquí vamos a empezar así como a dar una vueltita por aquí a la orilla del mar. Chau. 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 Bueno, finalmente hemos podido hacer todas nuestras compras, pero estamos muriéndonos de calor. Un calor horrible. O sea, ya queremos meternos a la piscina, nos vamos a meter un rato a la piscina. Luego vamos a ir a esta promoción de spa. Happy Hour, de 10 a 2. Chau. 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 Finalmente ya hemos llegado al hotel y esto fue lo que nos compramos. Nos compramos este par de toallas, esta para Juanjo y esta para mí. Me he comprado estas dos camisetas que me parecieron súper chulas en una tienda local. Y luego me he comprado estos tres bañadores. O sea, este que es así como súper flúor, que tenía ganas de un bañador de rayitas. Luego este que es así como un poco más rollo tribal y un poco como los colores un poquito más bajitos, como por que no fueran los dos muy flúor. Y luego uno negro, que tenía muchas ganas hace días de un bañador negro. Juanjo se compró este pantalón corto, unas bermudas, este par de camisetas con un logo de las cervezas de aquí de Tailandia y dos bañadores. Y además me compré esta maleta de playa. Bueno, y ahora sí hemos llegado a nuestra tumbona. Creo que no se puede grabar bien, pero estamos aquí total de relax. Como se sigue leyendo, yo he dormido un poquito, me he metido un momentito a la piscina por refrescarme y ya está. Pero estamos aquí de relax total. No se va a mirar. Estaba haciendo mi salto de estilo. ¡No, no, no, no. ¡No, no, no! ¡No! Si te ríes sola. Espera, espera otra vez. No, bueno, no pare. ¡Ay no! ¡Vaya! Espera, uno, dos y tres. Ya. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! creo que ha quedado bien creo que algo me da alergia aquí o eso te ha resfriado o eso te ha resfriado y así que se te vea nadando es que no soy muy buena para nadar un poco se ríe de mi porque no se nadar pasa una sirena parece una sirena hombre no se nadar pero tampoco me ahogo porque no te metes nada así como un perrito venga vete acabo de salir del agua creo que me estoy resfriando o sea no puedes ir y se me ha dejado la coleta se me ha caído la piscina es la única que traza tengo que ir por ella y tengo el reto de ir a buscarla tengo el reto de ir y buscarla o sea es como guau un reto de verdad y acaba de empezar la happy hour así que nos hemos pedido dos cocktails un cosmopolitan y este es de banana y coco ¿no? banana y baby banana rama se llama ¿no? banana rama y este cosmopolitan que está súper bueno ahora sí a seguir descansando vamos a la piscina y al final queríamos ir a comer algo pero hemos decidido esperar para ir a cenar y ya estamos llenando el jacuzzi mirad que chulo vamos a meter ahí un ratito entre que llega la hora de cenar y vamos a comer algo por ahí yo estoy comiéndome unas patatas o sea mirad mi grano que me tiene atormentada hoy y les voy a mostrar el sombrero que me compré es súper lindo tiene un lacito acá atrás súper femenino necesito un solo color es súper lindo muy bien nos vemos luego acabamos de salir del hotel porque estuvimos descansando un ratito y ahora ya ya está de noche ya vamos a ir a cenar vamos a ir a cenar aquí al lado un restaurante que está al lado del hotel ya está ya está ya está ya está ya está Bueno, aquí estamos haciéndonos un pequeño baño de espuma miércoles, se nos da ahí un poco la mano con el pavo. Nos hemos flipado un poco con la espuma, pero bueno, ya nos mola, ¿no? La idea era relajarnos, así que aquí estamos súper relajados. Mi amor, ¿qué tal? Ya hemos terminado nuestro súper baño de espuma y ahora a la cama. Bye, nos vamos a dormir y mañana será otro día. Chao.